Estoy en la estación Coronel Lynch. En este horario del domingo, ni un alma, no hay nadie. Esta estación tiene un corte moderno, pero detrás de ella te encontrás con la antigua estación. Pongue a la línea de Olquiza, salen de Federica La Croce, ahí de Chacarita. Ahí tenemos el tanque en un perfecto estado de conservación. La vieja estación, el buzón. Música Música La antigua estructura, acá la vemos reforzada, o sea, esta columna de madera tiene unos amarres, como para que no se derrumbe el alero. Música 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 Un descubrimiento de haber venido por acá, porque sabía de la existencia del museo ferroviario, pero nunca me imaginé que detrás de la estación moderna eléctrica, andenes altos, se encuentra la antigua estación de Lynch. Lleguemos adelante haciendo recorridas. Vamos. Música 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 Es la primera vez que en el paseo de Vicente López descubrí que está la reserva de Irigoyen, estás por la reserva y me encontré con una antigua construcción. Vamos a ver de qué se trata. Música 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 es increíble como la vegetación toma la construcción la naturaleza la naturaleza la naturaleza allá se ve otra increíble se ve pasé por acá y nunca había observado la existencia de este lugar para qué habrá servido esto lo extraño que es muy grande se me imagino que habrá tenido una función importante como todas las cosas en la Argentina se invierte mucho dinero y después se termina abandonando todo vamos volviendo bien interesante vamos por adelante seguimos hay distintos senderos por acá un contener enterrado será cuestión de caminar un poco a ver qué encontramos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad que está interesante. No lo había conocido. Mirá, un descubrimiento. Sí, no está preparado para las bicicletas. Sí, recomendaría que esto se haga para caminar. Es lo que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona norte del AMBA. Reserva Yrigoyen pertenece al partido de Vicente López, pegadito al Paseo Costero. Casi no lo ves porque está como medio oculto, pero si comenzás a googlearlo te va a indicar justamente el lugar. Hay un cartel justamente que indica también, pero uno a veces no ve la entrada porque es como que da la posibilidad de que salgas del paseo de la costa. Hoy puedo estar acá debido a la baja marea del río de la Plata. Aprovecho como para poder conocer un poquito más. Así que siempre hay lugares para recorrer. Pasamos miles de veces por algunos sitios y no nos damos cuenta que existen otros detalles que no están a simple vista. Así que seguimos. Si se quiere, se puede. Éxitos totales. Vamos rodando. De este sendero principal se desprenden pequeños senderos, algunos van para al lado del río, otros a, no sé cómo llamarlo, al sistema de drenaje de la ciudad. Este se llama Sendero Delta. Vamos a ver hacia dónde me conduce. Es muy grande esto. Por eso digo que si tenés tiempo, vení. Yo estoy esperando que nadie se lleve lo que no le corresponde, lo que no es de uno. Y acá seguimos con los senderos. El arroyo que se ve acá abajo. Rápido. No es muy bonito lo que se ve, pero es lo que hay acá. Hay muchos senderos por acá. Algunos te derivan directamente hacia esta desembocadura de desagüe pluvial de la ciudad de Buenos Aires, otro río de la Plata. Y algunos de ellos directamente hacia el camino principal que tenemos, la pasarela. Así que lo que vamos a hacer en este momento, bueno, hacer una recorrida por ahí a ver que nos encontramos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.